Están las nubes Están las nubes llorando por un amor que morrer Están las guas molladas de tanto como sober Lelinha por quien yo morro Quiero mirarme Las meninas de tus ojos No me dejes Y ten compasión de mí Sentí un poco Sentí un poco a vivir Sentí un poco a vivir Dame alento que as tuas palabras Dame a serme do teu corazón Dame lume que as tuas miradas Dame vida que o teu doce amor Dame alento que as tuas palabras Dame a serme do teu corazón Dame lume que as tuas miradas Dame a vida que o teu doce amor Dame alento que as tuas miradas Dame a vida que o teu doce amor Lelinha por quien yo morro Quiero mirarme Las meninas de tus ojos No me dejes No me dejes Y ten compasión de mí Sem ti no puedo Sem ti no puedo vivir Sem ti no puedo vivir Sem ti no puedo vivir Sem ti no puedo Sem ti no puedo Sem ti no puedo vivir Sem ti no puedo vivir Sem ti no pen Sem ti no puedo ir No puedo vivir Gracias.